Consolidar a la región Brunca como una zona fílmica amigable que colabore con la reactivación económica sigue adelante. En los últimos días hubo reuniones con las seis municipalidades de esta zona. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita y por qué es tan importante para la región? Nosotros buscamos acelerar ya el proceso de activación de la Comisión Fílmica Regional y para ello teníamos que trabajar con cada una de las municipalidades retomando el tema. Ya todos lo conocían, la importancia que tiene la atracción de inversión fílmica para la región Brunca. El apoyo de los ayuntamientos con esta iniciativa que comenzó desde hace dos años es muy positivo. Con todos, la verdad, porque recordemos que este es un proyecto regional, de impacto regional y así debemos de trabajar. Yo creo que si nos dividimos se vuelve más complejo el asunto y además somos un país pequeño, una región pequeña y lo que tenemos lo tenemos que trabajar de forma regional. Y es que atraer inversión fílmica a la región Brunca potenciaría varios sectores. Desde el hospedaje, la alimentación, diseño, cámaras, vestuario, casting, sonido, todo involucra tantas logísticas, transporte, tantos encadenamientos que realmente viene también a impulsar un sector que ha caído muchísimo como el sector turismo, ¿verdad? Y pues nosotros, junto con las municipalidades ahora de la mano, estamos proponiéndonos un esquema de trabajo muy interesante en el cual tenemos que cumplir algunas fechas de interés para la región. Esta iniciativa sigue firme hacia adelante. La iniciativa sigue firme hacia adelante.